Rehace el camino que lleva a casa de sus padres. Sólo son veinte minutos con el autobús, y un cuarto de siglo o más en el ascensor donde volverá a leer tantas veces, no dejen que los niños viajen solos, sin él, no. Pensará en los años que han ido transformándola hasta convertirla en receptora del consejo. Entonces alargará la lista con otras recomendaciones como las que hubiera querido encontrar hace tiempo. Si todo va bien, piensa, los que ahora son niños borrarán las negaciones. Las niñas, como la pequeña del séptimo que le recuerda a ella, harán presente su ausencia con el trazo persistente de una llave sobre las O. No. Abrirán puertas. Si todo va bien, viajarán solas.